Dice, en una reunión hay cuatro veces más niños que mujeres. Niños, mujeres, y de hombres, dice que hay tres veces más que la mitad de mujeres. Entonces, si yo digo que las mujeres X, dice que en niños hay cuatro veces más que mujeres. Y de hombres, dice que hay tres veces más que la mitad de mujeres. Entonces, si las mujeres son X, la mitad de mujeres, tres veces más, sería tres por X partido de dos. ¿Vale? Si se lo tengo a mí, pero lo parto todo. Entonces, la suma de todas las personas que hay es... Esto sería 8X más 2X más 3X igual a 182. Pero no vale con decir que aquí es 14, ¿vale? En los problemas de más, tenéis que decir que hay mujeres 14, que de niños hay 56, que ponemos 14. Y de hombres hay 14 entre los 7, 21 hombres. ¿Vale? Y luego comprobarlo, que no cuesta nada. 11, 1, 6, 7, 9. Está bien. Como uno de los problemas que son autocontenidos. Los problemas que son autocontenidos. Los problemas sin autocontenidos.